Bueno, el día de hoy nuestra intención es traer la ciencia a la banqueta, a la Suprema Corte, es decir, hacer ultrasonidos a mujeres embarazadas, mujeres reales en vivo, y que podamos escuchar todos el latido de su corazón. Una amiga doctora provida nos decía que si las mujeres tuvieran un vientre de cristal no existiría el aborto, si pudiéramos ver a ese bebé que crece y se desarrolla. Pues ahora la ciencia nos permite escucharlo, nos permite verlo a través del ultrasonido. Queremos darles a los ministros la tranquilidad de que si ellos fallan a favor de la vida, están fallando en favor de la ciencia, en favor de la verdad. Y por eso estas mujeres que alguna vez consideraron el aborto por ignorancia, porque no sabían del desarrollo gestacional, ahora muy generosamente nos han acompañado para que podamos escuchar a sus hijos. Una de ellas incluso con un embarazo gemelar, un niño y una niña, son bebés de 16 semanas, de 26 semanas. El latido de corazón se puede detectar incluso a los 18 días de embarazo. Y es para que todos tomemos conciencia de que en el vientre de las mujeres hay un ser humano, y que todos podamos sentir esa solidaridad con esos pequeños, pero también con sus madres, y de toda esta riqueza que ellos vienen a traernos. Porque si nosotros nos educamos, tendremos más personas a favor de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!